Jonathan, Jonathan, no te metas pa' los hondos, que tú no sabes nada. Vente con el yayo, vente con la mamá, que tú no sabes de nada. Come tu bocata y no te bañes más. Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que por lo menos estéis muy bien. Es mi saludo de siempre y siempre os voy a decir, y te maté. Y bueno, ahí tienes agua, ¿eh? Ya, ya, ya voy. Veo que estás ardiente esta noche. Bueno, bueno. Bueno, espero que os lo estéis pasando muy bien. Y a tope, que dentro de poco hacemos el especial 10 capítulos con algunos de vosotros. Así es que seguir animándoos y apuntándose al concurso. Y nada, lo prometíos deuda, en el episodio 7 hay 11 likes. Era la última oportunidad de verlo de dentro. Para ya, me cago en... Y nada, 11 likes, dijimos que si superábamos el del vídeo aquí en 5, lo enseñaríamos. Y nada, lo dicho, lo prometió el deuda. Así es que, vamos Roy. Venga, mira, aquí a la izquierda pueden ver que hay una antorcha. Si siguen hacia adelante, ven que hay unas escaleras con más antorchas. Si suben por las escaleras, comprobarán que hay una plataforma con más antorchas. Y si se tiran desde aquí, pueden ver que si haces chof, ya no hay stop. ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Eso ha sido una primicia. Han visto el salto grabado. Desde en primera persona. Y bueno, vamos al lío. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues vamos a... Mira, mirad el huerto. Ah, bueno, primero vamos a decir qué hemos hecho, ¿no? Bueno, sí, de qué hemos hecho. Primero vamos a robar el huerto. Recógelo yendo con el shift, que si no rompes la tierra. Sí, sí, sí. Tranquilo. Sí, sí. Todo controlado. Vale, vale. Y bueno, tenemos que enseñar una cosa muy guapa que ha hecho Navarrillo. O sea, no hay que quitarle el mérito porque lo ha hecho él, se lo ha currado él. Que está muy, muy, muy guapo. Y a ver, no Navarrillo, que también, ¿eh? Bueno, sí, eso también esencial. Pero aquí falta uno de trigonometría. Vale, a ver, esto rápido. Y bueno, yo voy, mientras tanto voy comentando que nuestras expectativas para hoy es hacer la casa submarina que queríamos hacer. Hemos encontrado un sitio muy bueno para hacerlo, bastante hondo. Con ayuda de Glowstone, que hemos ido al infierno a recogerlo. Nos vamos a alumbrar ahí en el fondo del mar, Matanile, Dile, Dile. Decidlo rápido, borracho, y veréis como no soy capaz de decirlo. Y lo que tenemos pensado es hacer un muelle, ¿vale? Que eso lo haremos en el próximo episodio seguramente, porque no creo que nos dé tiempo. Pero un muelle así que nos lleve, porque está un poquito lejos. Y que nos lleve desde casa hasta la otra casa submarina. Y desde la casa submarina hasta la casa. Vale, aquí está Glowstone. ¿Y qué más iba a enseñar yo? Ah, no, iba a hacer una cosa. Voy a hacer una chimenea, chicos. Bueno, ¿veis que todo esto está de cristal para hacer la casa submarina? ¿Y llevas el mechero? Eh, sí. ¡Ah, se quedó la casa! No, la casa es loco, que aquí esto es de madera. Vale, voy a hacer la chimenea en un segundo. Pim, pim, pim. Es la primera chimenea que hago. O sea, no tengo ni idea de cómo me va a salir. Mal. Imagino. Imagino que mal. Eso está claro. No, 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 loco. Apaga eso. Que, por cierto, hemos aplanado. O sea, para poder hacer el muelle teníamos que aplanar mucho una cosa. Que era, en plan, para que haya dos huecos de explicaciones, ¿sabéis? Que, para que pasen los barcos, que hemos tenido que aplanar una cosa y nos hemos hartado a arcilla, a tierra y a arena. Que por eso tenemos tanto cristal. Por eso se enseña el cristal y aquí está la arcilla. Aquí está la arcilla. Y tierra también. Y todo el cristal que hemos conseguido, claro. Vale. Adelante con el fuego. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Que esto está en contacto con... Tú... Tú has estudiado, ¿eh? Espérate. Tú tienes estudio. Tiene que ser ahí. Lo que yo te diga. Ahí. Chico listo. Y esto hay que modificarlo. Ah, ya lo pillo, tranquilo. Que me había atrancado. No te atranques. Ahí, complétalo. Así. Ay, mierda. Muy buena esa. Ahí y ahí. Vale. Y aquí, ¿qué ponemos? ¿Ponemos de esto? Sí, ahí queda bien. Vamos, ahí está. La chimenea de la casa para que esté todo bien calentito. Y bueno, vamos a enseñar... Mirad, chicos. Miradme. A ver. ¡Estoy que ardo! Me voy a la guardia. Vale, vete corriendo, Sive. Mejor. No sé si vas a llegar. Sí, 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 sí. Sí, nada. Vale. Bueno, voy a enseñaros lo que he construido, que decía Roy antes. Y es esto. Una bajadita. Aquí viene el palachutri. Bastante chula, la verdad. Como veis. En plan... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dices? ¡Eh, eh! ¡Te salvo! En plan película americana. Y nada, aquí tenemos el otro huerto de cañas de azúcar. Bueno, pero puedes atacar a Navarrillo, eh. Pero tú sálvame, ¿no? Se supone. Joder. Y nada. Esto lo usaremos para hacer librerías. Encantar. Pues eso. Todas las armas. No sé, no sé. Para darle más juego a la serie, ¿no? Que no sea siempre igual. Y bueno. Por eso vamos a hacer... ¿Esto lo puedo coger? No. Por eso vamos a hacer otra casa. Para que tengamos diversos sitios donde movernos. Hacer otra mina por allí. No sé. Que esté entretenida la serie, la verdad. Porque nosotros nos gastamos los billetes. Los billetes. Estamos en el tan... Y bueno, aquí teníamos pensado hacer el embarcadero donde saldremos con los barcos. Pero bueno. De momento. Lo haremos en el próximo episodio. ¿A cómo es el Glowstone? Y... Hay algo más. El Glowstone. No lo he cogido. Muy buena esa. Todas así, eh. Navarrillo. Voy a subir a dejar... La Nether Rock. Ahí está. Ahí está. Nuestro portal. Al infierno. A ver, voy a coger. Como mola la chimenea, te lo digo, eh. Lo peta. Lo peta cantidudo. Esto fuera. Esto lo dejo por si acaso. Y el Glowstone está aquí. Vale. El Glowstone y cristal. Vámonos. Vámonos, corre. A mí no me metas prisa que me canso. Voy para allá. Bueno. Estamos loquísimos. Lo vamos a hacer de noche con todos los creepers, todos los zombies. Es lo que hay. Nos ha tocado de noche. Al límite. Vivimos al límite. Para que luego no le den a la y, ¿sabes? Nos jugamos aquí la vida cada episodio. Yo aquí con lo mal que lo paso cada vez que me he caído. Mira, ese zombie. ¿Lo ves? Merecemos algo. Tiene que estar muerto. Lo ves tú solo, porque te recuerdo que voy delante de ti, yendo a la zona. Mira, pues ya, este ya me lo he cargado yo. Sí, y el creeper que me acaba de aparecer aquí, ¿también lo has cargado tú? No, yo que estoy en la alcera del... ¡Pum! Va a explotar. Eso es que lo haga la próxima vez en el agua y que no es grande. No, no, es aquí, es aquí. ¿Ande va? ¿Has ido? Ahí no es. Es aquí. Que no. Que sí. Que no, ya verás. Llega ahí a un chaparrón. Es aquí. Ah, bueno, también... No, pero el sitio que yo te decía también estaba bien, ¿eh? Bueno, no se me carga el mapa, del todo. Mirad, es bastante hondo, ¿veis? Está bastante bien. Para hacer una casa. ¿Puede ahí el glowstone? Sí, ya pone el glowstone porque no veo nada. Bien. Y Navarillo dijo que se haga la luz. Y la luz se hizo. Navarillo, eres nuestro líder. Seguidme. En Twitter. En Twitter. Bueno, toma, para de pegarme. Que yo no estoy. Que te estás ahogando. Te estás ahogando, picha. Que te vas ahogando. Que no subo. Que me he muerto. Me he dado en mis muelas. Pero ¿por qué no podía subir, tío? Y yo para de pegarme y yo ahí muriéndome. Hostia, mata con araña. Sí, pues, has de defender tú solito. Madre mía, qué chimenea, qué calidad, señor. ¿Qué coño has hecho, tío? Eh, no cojas mis cosas, eh. No me robes. No, no, no. Si yo estoy aquí... Es que... Pero, tío... Es que lo he visto desde afuera... En plan... Yo mirándote, tú muriendo ahí en agonía. Yo es que no soy socorrista como Willis, entonces no puedo hacer nada. Se te entiende, se te entiende. Te me tocará perdonarte. Eso. Oh, una vaca. Pobrecita. Vale, y mis cosas... Oh, y un lobo. Pobrecito. Adiós, lobo. ¡Hostia, un creeper! Pobrecito yo. Me explota, me explota. ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Mueres, mueres, mueres, mueres? Sí, que te lo has criado tú. Eh, 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 eh. Pégame un lagazo, que creo que no me has dado ni uno. Al agua, creeper. Eso sí. Así me gusta. Vale, están mis cosas. ¡Están mis cosas! Pues claro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y se hace el día? ¿Podemos empezar ya con la casa? ¿Me puedes dar un poquito de cristal para ayudarte? Si te he dicho que bajaras, es que te estaba dando cristal justo cuando he muerto. Me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Me ahogo, me ahogo, ya. ¡Uy! Te he visto muerto. Dos corazones, menos. Vale, vamos. Coge ya cristal y empieza a construir aquí. ¡Pero dame cristal! ¿Pero dónde estás? ¡Se hay cristal! Tú baja, baja abajo. Hombre, porque bajar arriba está complicado. Efectivamente. Voy a hacer... ¿Dónde está el cristal? Escúchame, voy a hacer como un pequeño refugio aquí abajo para ir a coger aire, eh, todo el rato. ¿Estás ahogando? Sí, voy a morirme. ¿Hay un pico? ¿Eh? ¿Y mi espada? ¿De diamante? Por ahí tiene que estar. Vale, aquí un respiradero. Venga, 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 que me ahogo. ¡Uf! Vale. Vamos. Tú sabes, se puede ampliar, eh. ¿Cuánto de las... Vale, empieza a entrar agua. Muy bien. Ya la has enviado, ¿no? No, 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 pero se puede entrar ahí a respirar. A ver, ¿el suelo lo vamos a hacer de cristal? No, el suelo de momento así vamos a hacer las paredes y cerrar para aquí. Me ahogo, me ahogo, no me da tiempo. Es que no me da tiempo a moverme. ¿Cómo no? Me da tiempo, perfectamente. Y ahora voy a hacer aquí otro respiradero de esos. Sí, sí, por favor. No me da tiempo. Mira, mira, estoy viendo tu espada, estoy viendo tu espada. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Sí, me da tiempo. ¿Dónde está? Mira, aquí en esta de Glowton, ahí metía. Ahí en ese hueco que hay. ¿Ya ves? Qué cabrona. Ya la tengo. Vale, ahí que re... Me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Uf, esto es un peligro impresionante hacer la casa esta, ¿eh? Totalmente. ¿Dejamos el Glowton? Hombre, sí, ahora mismo déjalo porque si no... Vale, respiradero. No, 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 no pongas eso, déjame que entre. Entra, entra, entra. Entra. Quita estos de aquí. Que no, que es para que... Que no. ¿Pero para qué? Para que el respiradero sea más respiradero antes. Bueno, y no puedo salir, claro que sí. Vamos, vamos, vamos. Date caña, construir. Está costando esto más de lo que yo... ¿Cuántos de alto? Tres por lo menos, ¿no? Y yo pregunto, para quitar el agua de aquí... ¿Qué? Para quitar el agua de ahí, ¿qué vamos a hacer? Se tiene que rellenar de algún cubo, de algún material y picarlo y se va a quitar, desapareciendo el agua. Vale. Por lo menos, tres de altura. ¿Respiradero, dónde estás? Aquí, 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 aquí. ¡Buf! Madre mía y madre mía. Este episodio se merece 600 likes, ¿eh? Madre mía. Y ahora hay que hacer el techo ya. No, ahora hay que hacer otro más de cristal y el techo. No, 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 ya hay tres filas, ¿eh? Eh, pero la cuarta se hace el techo, porque si no te queda de dos... Eso te estoy diciendo. Y ahora por aquí. Mierda. ¿Cuánto? ¿Tienes más cristal? Sí, lo que no sé es cómo voy a hacer... Hay que hacer un respirador adentro, ¿eh? Me voy a ahogar. ¿Más cristal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ah, ya te veo. A ver, toma. Te lo tiro, te lo dejo aquí encima del tejado. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Joder, lo coge el dedo, tío. No, no, sí, ya tengo un stack. Ah, vale. A ver, tenemos que hacer una puerta, que la vamos a hacer en un sitio de donde estén los glúteos. ¿Dónde está el qué? Te ahogas, te ahogas. ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Sal de ahí! Ahora. Sal que yo cierro. Vale, ahora hay que entrar y a toda hostia quitar esto. ¿Va a cerrar todo? Vale, ¿la puerta dónde? En uno de los de... Que está el glowstone. Aquí, ¿no? Porque es de para nuestra casa. Entonces, rompo el glowstone ahora. Sí. Vale, voy, quita, cuidado. Ya lo rompo yo. Yo rompo el de arriba. Quítate, te pego a ti, tío. Me ahogo, me ahogo, me ahogo tal cual. No, no, no. Entra, 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 entra. Que no hay agua, ha desaparecido. Ah, no, sí que hay agua. Ah, mira, pero donde no hay agua es aquí. Pero no lo hagas de ladrillo. Bruto, que eres más bruto que un arao. Hablo con arena. ¿Qué me ahogo, tío? Quita, quita. Uf. Esto no sirve, ¿eh? Esto no quita el agua. Sí, que sí, hay que taparlo todo, tío. ¿No ves que cae como agua infinita? Pero hay que taparlo de arriba. Lo ves, tiene que quedar así. Qué locura. Sí, sí, es una locura esto, eh. No, pero ponlo, ponlo primero todo. Así. No, lo vamos quitando. ¿Se te ha quedado aire ahí? Sí, por aquí se está quedando aire. De hecho, mira, parece que estoy volando. Me ahogo. Si eso significa que también... ¿Que me muero? Uf. Vale, tengo un corazón y medio, tío. Fue... Ña, Ña, Ña. ¿Ha visto donde haya agua infinita? Hay que poner de esto. Vale, me va a romper esto. Vale, ya está. Perfecto, perfecto. Bueno, entras del... Pero bueno. Vamos a... Cerrar ahí. Vamos a quitar primero la arena. Un poquito claustrofóbica la casa. Bueno, luego se podrá ampliar. Luego ya no cuesta tanto. Pero bueno, chicos, aquí está nuestra casa submarina. ¿Qué fin le daremos? Pues no sé. Ponedos en los comentarios que queréis que hagamos aquí. Si nos traslademos... Si queréis que nos traslademos aquí para siempre. Si aquí hacemos... Para la sala de encantamientos. La sala de minerales. No sé. Darnos ideas, ¿no? Sería lo suyo. Porque... Y bueno, si tenéis algún mapa de aventuras, algún mapa de survival, algún plugin que creáis que esté interesante y que sea divertido, nos lo ponéis en los comentarios o nos lo enviáis por... No hace falta que me cierre, Serro, ¿eh? No, no, no. Si yo... Para nada. Y no... ¿Será, cabrón? ¡No, mierda! Nos lo enviáis por mensaje privado o lo ponéis en un comentario. Y nada, os lo agradecemos mucho. Y nada, yo creo que se va a quedar aquí ya este episodio. Hemos hecho una casa, hemos hecho el huerto. Próximo episodio, ya veremos lo que hacemos. Se quedarán incóndita, como siempre. No. Sí, pues. Y nada más. Hasta luego. Hasta la próxima.